¿Te habías preguntado qué estaba haciendo con la vaca el hombre que descubrió la leche? ¿O por qué después de lavarte los dientes la comida sabe diferente? Pues hoy te responderé estas y más dudas, quédate a descubrir 6 respuestas a preguntas que siempre habías tenido. ¿Por qué la comida tiene otro sabor después de lavarnos los dientes? Seguramente te ha pasado que después de cepillarte los dientes intentas comer algo, pero todo te sabe diferente, inclusive desagradable. Pero tranquilo, la comida no es la que cambió de sabor, sino más bien tú cambiaste. Ya te explico, para empezar todas las pastas de dientes contienen laurilsulfato de sodio. Este componente es el encargado de hacer la espuma durante el cepillado, pero también es el responsable de inhibir el paladar y con esto hacer que las papilas gustativas no puedan detectar el sabor de los alimentos e incluso llegar a percibir más los sabores agrios. Por eso no es tan buena idea chupar un limón después de cepillarte los dientes. Pero no te preocupes, los receptores del gusto de la lengua se renuevan todo el tiempo, así que después de 30 minutos el efecto se irá y tú estarás como nuevo. ¿Por qué saludamos con la mano derecha? Saludar es algo de lo más cotidiano y no le damos mucha importancia de por qué lo hacemos, y quizá te sorprenda lo que te voy a decir. Verás, su significado se remonta a muchos siglos atrás, cuando los hombres acostumbraban a ir armados con el escudo en la mano izquierda y la espada en la mano derecha. Entonces cuando se encontraban con alguien conocido, tiraban su espada, esto como símbolo de la confianza que le tenían a la otra persona, sabiendo que no los atacarían. Después, estrechaban sus manos como símbolo de buena fe entre ambas personas. ¿Por qué decimos whisky antes de tomarnos una foto? Aunque no siempre se suele usar la palabra whisky, se suelen usar palabras similares, como cheesy, o más bien palabras que terminan con sonidos parecidos a la I. Esto se debe a la expresión facial que hacemos al decirlas. Por ejemplo, al decir la A, abrimos la boca. En el caso de la O, redondeamos los labios, y en el caso de la I, nuestra mueca parece una sonrisa. Por eso los fotógrafos hacen que digamos esta palabra. Y así, aunque no queramos sonreír, por lo menos se note que estamos algo contentos. ¿Por qué no salen canas? Por increíble que te parezca, el color original de nuestro cabello es blanco, y el color rojo, negro, rubio o castaño que vemos en él es ocasionado por la melanina, como un método de defensa contra los daños que le puede ocasionar el exterior. Pero a medida que vamos creciendo, varios compuestos de nuestro cuerpo dejan de producirse, y la melanina es uno de ellos. Por esto, el cabello regresa a su color original. Incluso algunos científicos han demostrado que el tabaco puede ocasionar el envejecimiento prematuro, y con esto que la melanina del cabello se acabe, y regresa a su color original. ¿Qué estaba haciendo con la vaca el que descubrió la leche? No, no le hacía lo que crees pervertido. Se tienen registros que la cultura egipcia, griega y romana ya consumían leche. Pero como la descubrieron, todo fue producto de la imitación, ya que al ver que la vaca alimentaba a sus becerros con el líquido que salía de su estómago, quisieron probar y se dieron cuenta que no sabía tan mal, y así comenzó su consumo. Inclusive se le atribuían propiedades medicinales y estéticas, por eso Cleopatra se bañaba con ella. Quizá también te preguntes que si esa fue la razón, ¿por qué hoy en día no consumimos leche de otros animales también? Pues al pasar de los años, se descubrió que hay alimentos más nutritivos que otros, por eso consumimos leche de vaca y cabra, y no la de otros animales. ¿Por qué lloramos al cortar cebolla? Es inevitable llorar cuando cortamos cebolla, pero ¿por qué pasa esto? Al cortar una cebolla, lo que provocamos es que un compuesto en su interior, llamado sulfóxido de triopropanol, salga al exterior. Aunque este compuesto no es dañino, al entrar en contacto con la humedad de nuestros ojos, se convierte en ácido sulfúrico, el cual provoca la sensación de quemazón e irritación en nuestros ojos, y como medio de defensa para eliminar el ardor producido por la cebolla, hace que nuestras glándulas lacrimales provoquen el llanto, para disminuir el daño y el ardor. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete. Yo soy Santiago, y nos oímos en el próximo video.